Jujuy en toda su expresión auspiciando y pudiendo todos los recursos a favor de que esto suceda de la mejor manera para amanear a nuestros artistas tóxicos los dejo con la ley de Sincar Bueno, buen día a todos muchísimas gracias por el apoyo de siempre, por el apoyo de venir a discutir esto agradecer antes de nada también a Gonzalo Morales, a la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy por aportar y la aportar una vez más a esta premiación es una premiación que ya estuvimos hablando que se va a hacer una apertura en las próximas ediciones a todos los departamentos de la provincia donde vamos a empezar a incluir a todos los músicos de la provincia realmente, bueno, la cuarta edición a nosotros nos está dejando más experiencias para que nosotros podamos seguir evaluando cosas y modificando cosas para que sean lo más transparentes posible estos premios y sean realmente tengan el valor que tienen que tener cabe destacar que los premios Cafure son el único premio en el país que premia a los músicos acompañantes porque nosotros tenemos proyectos como artistas como solistas como dúbos como grupos pero atrás de todo de todo artista que salen en un afiche hay un grupo de gente que se encarga de la grabación de los discos que se encarga de el escenario cuando uno va a tocar y eso también es muy valorable porque somos un equipo de gente y la verdad que bueno los premios Cafure el objetivo que tienen es reconocer el trabajo y el esfuerzo de todos los folkloristas de Cujuy y trabajando nosotros profundamente en un reconocimiento más que un premio cabe destacar que nosotros venimos trabajando en el compañerismo venimos trabajando en la hermandad de lo que los músicos y los artistas en Cujuy debemos tener nosotros venimos arrastrando culturalmente mucho egoísmo y creo que estos premios con las características de poder ser democrático en donde el músico reconoce a otro músico nos va a hacer unir nos va a hacer crecer y nos va a hacer el día de mañana darnos una mano entre nosotros porque ese es el objetivo de los premios Cafure más allá de una entrega de premios o sea nosotros consideramos que artistas que tienen la posibilidad de estar mucho más arriba de otro nivel tienen que ayudar a los artistas que están por abajo ese es el objetivo de estos premios y bueno ya la parte la parte rubros se les voy a dejar no se si tienen alguna pregunta yo la parte rubros se la voy a dejar a cargo de la secretaria de la institución de la asociación cuerpo y cultural Susana Campos bueno los grupos que entran en mi participación son aproximadamente 40 no pueden admirarme de ninguno tenemos solista vocal femenino y masculino del año tenemos grupos vocales y grupos vocales tenemos grupos instrumentales y grupos instrumentales el mejor el solista instrumental destacado del año el premio para los músicos acompañantes que incluye todo lo que es músico de bombo percusión batería violín charango guitarra bajo además tenemos un premio especial que hemos puesto con nombre el premio proyecto artístico que tenemos el orgullo de decir hoy en día que gracias a la Secretaría de Cultura de la provincia los merecedores de este premio que son los artistas que no han tenido la posibilidad de grabar el disco nunca y que son un montón y que también han sido puestos en los estados de votación los ganadores tanto del grupo solista como del grupo tienen el premio especial de la Secretaría de Cultura que es otorgarles la grabación de su primer trabajo discográfico así que es un premio especial que se llama premio proyecto artístico para los músicos nuevos que todavía no han podido grabar después tenemos premio para la gente de radio y televisión todos los programas de radio y televisión que se dedican a apoyar al artista del Folclore de Bucuy y por supuesto a todos los que son conductores presentadores maquinadores de peñas de festivales de todos los eventos que hacen los Folclore de Bucuy tenemos también en competencia por decirlo de alguna manera porque eso siempre la competencia del área que ha sido de danza que se viene desarrollando desde el año pasado para premiar el trabajo también de los Valets este año lamentablemente por razones ajenas a la organización hubo que sustentar el evento pero vamos a contar con la participación de Valets que durante todos los años va a ser la apertura oficial del Folclore y si Dios quiere el año que viene volveremos a retomar lo que sería el 75 de la salud sé parte de esta comunidad virtual ingresa a www.clickcucuy.com cultura y gente Cucuy en su asociación Amén la historia los cinco homenajes a los que ya no están con nosotros y cinco personas que nosotros consideramos que trabajan por el hacer cultural por lo cual les otorgamos un premio a la difusión y al aporte cultural del folclore de nuestra provincia creo que por último también comentarles que aprovechando que es un encuentro de músicos vamos a homenajear a una bandoneonista de Libertadora Juan Salas un hombre que viene trabajando toda su vida así que me parece una linda oportunidad para que tenga el deseo de poder pisar el Teatro Mitre y alguna vez de poder mostrar su arte ahí nos vamos a poder disfrutar el próximo domingo premio Cafure a las 20 horas gracias a todos